Susana no tiene la culpa de ser blanca, así fueron sus padres, no se va a echar betún en la cara, yo no me voy a jalar el ojo, somos como somos. Y por ejemplo, yo nunca le he visto un rasgo de un mal gesto delante de un niño, o está sucio y me arrimo, qué más, de decir cosas peyorativas de los pobres, o decir, oh, a ver qué, ay Diana, no seas onza, no vayas ahí, ya no te vas a matar, ya deja esa gente. Por ejemplo, en la vida, eso va a salir de la boca de Susana, en la vida, yo la he visto desvelarse, trabajar como una loca cuando fue ministra de la mujer. Le he visto trabajar diciendo avanza lo más que pueda los guaguasis, fíjate cómo están los guaguasis, llamar a mi casa a las 12 de la noche porque hubo no sé qué catástrofe en Iquitos, fíjate si ha pasado algo en un guaguasi, rápido, fíjate qué hay que hacer. Siempre le he visto en una actitud de dar, de compartir, de ser solidaria con el otro, y el otro era a todos. Sí, puede ser una persona de clase muy alta, probablemente, y puede ser una persona muy sencilla, no humilde, sencilla, normal, común, corriente. Y cuando yo cuento que Susana podía venir a compartir un día domingo con una familia del barrio, con todo corazón y con todo cariño, es para que eso se den cuenta de cómo es. Yo la conozco, ¿no? Si ella le hubiera apestado así, ¿por qué iba a hacer esto? ¿Por qué íbamos a tener cinco guarderías en todo Lima impecables, súper impecables como las tenemos? ¿Por qué en la época de algunos presidentes, que no quiero decir el nombre, han venido de todo el país a ver nuestros comedores? Porque son los mejores organizados. ¿Por qué hace cuatro meses atrás ha venido la esposa del presidente a ver el 10 de octubre? ¿Por qué? ¿Por qué es el peor, el más sucio, el peor, está muy malo? ¿O por qué lo ponen de ejemplo? ¿Y quién estuvo al principio en la parte ideológica para pensar qué queríamos, cómo queríamos sacar adelante a la gente, cómo queríamos hacerla vivir en valores, cómo queremos desde los niños poner otra semilla que sean después, cuando sean grandes mayores? ¿Quién estuvo? Estaba Susana, ¿no? Estoy yo también, estoy totalmente de acuerdo, pero también está Susana. Y eso es algo que no se dice, que no se sabe, ¿no? Y que no se ve.